Música Queridos amigos de Puerto López TV, Canal 3, estamos acá en las instalaciones del UPC de Puerto López para conocer detalles sobre lo que fue la captura del supuesto actor del asesinato que se dio acá en Puerto López de la señora conocida como Blanquita Núñez, conocida cariñosamente como Blanquita un hecho que ha conmocionado a la colectividad del Cantón Puerto López Estamos aquí con el cabo Diego Ruiz Aguilar, quien nos va a dar detalles de cómo se ha localizado a un sospechoso, entiendo Buenos días, bueno en el caso que se investiga, en torno al caso, la información sobre el detenido específicamente los nombres, la manejaron de forma reservada la Dinasec de Santa Elena como la Dinasec Manta La Dinasec de Manta y Santa Elena recabaron información en el lugar de los hechos donde fue el asesinato de la señora que se le nombraba prácticamente cariñosamente como Blanquita se levantó información y se revisó las cámaras de seguridad, las unidades de la Dinasec donde constataron que se trataba de una persona de test mediana, de raza trigueña y así mismo pues el señor tenía un perrito que siempre lo acompañaba Por ese tipo de información y también levantaron información que el señor se iba a trasladar hacia el sector de Montañita Dinasec de Manta con la información pues coordina con Dinasec de Santa Elena en donde la policía uniformada y la Dinasec en Santa Elena le logran localizar al señor así mismo avanza la Dinasec de Manta y conjuntamente de la Dinasec de Santa Elena y la Dinasec de Manta capturan al señor en Montañita Posterior lo trasladan aquí hasta Puerto López como retenido el señor hasta que le tuvieron retenido hasta que le emitan la boleta de detención ya que no era un hecho flagrante entonces posterior que emitieron la boleta de detención el señor fue trasladado hasta el centro de privación de libertad de Jipijapa Esa es toda la información pues que se tiene cómo fueron los hechos y cómo fue la captura del señor dónde fue y cómo lo trajeron hasta Puerto López y posterior lo trasladaron hasta Jipijapa La audiencia para establecer los cargos La audiencia desde el día de hoy no se desconoce pues la hora la audiencia pues se va a hacer en Jipijapa y posterior pues ya determinarán ya cuando es la audiencia de juzgamiento ¿Algún dato del sujeto de qué nacionalidad se... Donde se pudo observar al momento que el señor se encontraba aquí retenido en el OPC Puerto López se observó que el señor o se constató que el señor es de nacionalidad venezolana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!